¿Qué es la enfermedad de la cabeza? Que a pesar de darle analgésicos no se dé, eso debe preocuparlo y concurrir urgente a la urgencia. Otro de los síntomas que debe llamarle la atención a nivel de la piel, si encuentra algunas pintitas rojas, puntiformes, que no se borran cuando pasa la mano sobre ellas, o por el contrario aparecen manchas rojas importantes súbitamente que se pueden acompañar de hinchazón de los labios o ruidos respiratorios, pueden estar traduciendo una alergia importante que hay que tratar en forma rápida y eso también debe preocuparlo y hacer consultar a la urgencia. Otros problemas que lo deben preocupar, si su hijo tuvo un golpe en la cabeza y inicialmente se presenta sin síntomas o como habitual, pero en el correr de las horas empieza con vómitos, vómitos reiterados, o no lo puede despertar como habitualmente, o presenta algún movimiento anormal de los miembros o de la cara, eso también debe llevar a consultarlo en forma urgente. Si su hijo tiene vómitos en forma reiterada en el correr del día, en forma de más de 4 a 6 en el día, o se acompañan de diarreas líquidas abundantes, puede llevar a presentar deshidratación. Deshidratación. Fíjese si tiene los ojos hundidos, si tiene las mucosas o la lengua seca, si tiene un llanto sin lágrimas, eso traduce una deshidratación y corresponde una consulta de urgencia. Otro síntoma que debe llamar la atención a los padres es cuando su hijo menciona deseos de quitarse la vida o cuando menciona que tiene sentimientos de tristeza profunda. No creer que en esos casos el niño quiere llamar la atención, sino que está alertando sobre una conducta que puede llegar a tomar y puede terminar con su vida. Por lo tanto, frente a cualquiera de estos síntomas, no dude en consultar, que en emergencia 1 vamos a estar disponible para evacuarle sus dudas y poder evaluar a su hijo.